Ya no, pero bueno, concretamente la imputación sigue siendo bastante compleja. Por ahora paro acá porque tengo a Víctor Hugo esperando, no quiero ser descortés. ¿Lo hacemos pasar ya? ¿O cambiamos? Señor, en el control, digo. ¿Estamos ya para Víctor Hugo? Gracias por la primera parte. Ahora seguimos con la segunda, con el señor que vinimos a la una. No quiero ser descortés como con ninguno de ustedes. En el aire, ¿qué es lo que va a contestar Víctor Hugo? Trajo todo, tranquilo, pero caliente también. En el aire, ¿qué es lo que antecede a Víctor Hugo en vivo? Vamos. Víctor Hugo contra todos. El relator atendió al grupo Clarín, a la nata, al 4 de Campaseres y hasta a un heladero que pasaba por ahí. No quedó nadie. Víctor Hugo recargado. Mi contador sabe la verdad de lo que anoche mintieron una vez más en el grupo Mañeto. Víctor Hugo firmó por un millón doscientos mil dólares por ese mes. Les voy a permitir leer el contrato al aire. Están invitados a leer el contrato. Si es verdad lo que ellos dicen, yo dejo de hacer periodismo. Pero totalmente me voy de la radio, de los diarios. No sé si tengo para una granjita y crío pollos. Pero si es mentira, lo único que tienen que hacer es empezar tres o cuatro programas seguidos diciendo todo lo que se va a decir en este programa de televisión y en el de radio. Que ellos sepan de antemano que es mentira. Y después mienten tranquilamente. Diego y Víctor Hugo, otros dos que ganan el premio al relato K por Miguel Guiñasky. Es mundial que la decana de la Facultad del Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata haya decidido otorgarle a la dupla que condujo el programa de zurda el premio Rodolfo Walsh a la comunicación popular. Justo a ellos, dos millonarios antagónicos a la austeridad y a la intransigencia de Rodolfo Walsh. La gente del grupo, este sabandidaje del periodismo, este grupo de sinvergüenzas encabezado por Mañeto. Lo que mintieron anoche sobre lo que yo cobré en Telesur y lo que cobró Diego también, me animo a decirlo. Es una mentira. Maradona firmó por alrededor de tres millones de dólares. Por hacer circular la información, con ese tono monocorda y atravesado de baches, Maradona firmó un contrato millonario por dos años. Es lo que se llama un ejemplo de comunicación popular. Y mezclaron todo al parecer, dijeron que para un programa de tres puntos, como si fuese la televisión pública, la que había pagado ese dinero. Tanto Diego como Víctor Hugo fueron contratados por Telesur en Venezuela. Telesur está formado por varios canales en América Latina. Entre otros canales, aporta guita a Telesur Canal 7. Todo esto para un programa de tres puntos de rating. Tampoco necesitamos un punto más de rating. No estamos desesperados por la televisión. Nada que ver, la televisión pública no tuvo que poner un centavo, puso ingenio. Conocemos la postura de Diego y la postura de Víctor Hugo con respecto a lo que es enfrentarse a los poderes. Y los poderes se la mandan a guardar, no se la respetan. Maradona fue personalmente a visitar al genocida Guillermo Suárez Maison tras el Mundial del 79 en Japón. Le regaló un frasco de perfume. Tremendo ataque de Miguel Villas, que es un gran periodista directo a Víctor Hugo y a Maradona. Como si estuviera ofendido por un premio brevino. Tuit de Víctor Hugo Morales. Hasta ahora nadie del grupo Clarín se animó a venir a leer mi contrato por Desurda al Aire. Lo tengo en mi poder y los espero. Nunca se vio una lucha tan desigual. Toda una corporación que pelea contra una persona. ¿Qué combate es ese, Mañeto? En medio del terremoto verbal, el uruguayo volvió a hablar sobre sus polémicas declaraciones con respecto a los alemanes. A mí también me dio bronca lo de los nazis alemanes. Los judíos caminaban así en la Segunda Guerra Mundial. Eso se corresponde con toda una idea, con todo un manejo, un dominio que tienen o creen tener del resto del mundo. Ustedes están mal el tipo para decirse de tanta estupidez, ¿no? Menos mal que nunca le diste ningún tuit de Lía, Torugo, porque si no, no sé qué hubiera dicho de los nazis. Para saber esto, para entender, tiene que ser judío, si no, no lo vas a entender. Si sos judío, lo vas a entender más fácil. El grupo Clarín, por ejemplo, en primera instancia reaccionó muy parecido a quien les habla. Pero alguien bajó una línea determinada y todos verbalmente y por escrito se alinearon al concepto de que era una broma, no tiene ninguna importancia, los alemanes son gente muy graciosa. Diario Clarín, la reacción de periodistas uruguayos con Víctor Hugo por llamar nazis a los alemanes. Estos jugadores alemanes son, en su comportamiento filosóficamente, unos nazis asquerosos, unos nazis asquerosos. Tuit de Juan Samuelen. Víctor Hugo, por el cantito de los alemanes, habló para la tribuna. Dijo algo sobre cómo el porteño discrimina a los bolivianos. Tuit de Mario Uberti. ¿En qué te convertiste, Víctor Hugo? ¿Qué te hicieron? Ya no es una macana, son muchas. Te admiraba. Hoy te veo como a un marciano. Porque caminar agachado implica no poder mirar a los ojos a la otra persona. Agáchese. Hay que caminar así. Mientras que la otra persona está erguida, es el dueño del mundo, el dominador. No se puede proclamar la raza superior ni a un enchiste. Si esto es nazi, yo soy Ángela Merkel. Víctor Hugo, contra todo. ¿Por qué mentís? Para joderme a mí. Estamos hablando de la intimidad. O sea, agarraron con la palabra joderme a mí. Gracias por venir. Un placer. Igualmente. Estás hablando de Jonathan, que debe estar mirando. Si querés decirle algo, está derecho a retarlo. No, que me cuentan cosas. Yo miro muy poca televisión. Pero me cuentan. Lo muy negativo y lo muy positivo. Entonces me dijeron que... Cuando yo mencioné lo de Rodríguez Larreta, que para intentar hundirme en un programa, parece que dijo, dice nosotros, en el gobierno de la ciudad, y se hacía así. Tenemos todo registrado. Un chanta. Porque no es verdad. No está lo de Violeta, no está lo de Isabel Boll, no está lo del Rabillancar. No hay nada. Porque no debe haberlo. Porque los profesionales tienen derecho a su privacidad, a lo que ganan. Porque no tenés derecho a decir cuánto gana y mucho menos mentir que Fito Paez cobra 100.000 dólares por un concierto que hizo gratis. No es justo. Pero si fuera verdad, tampoco tenés derecho. No nosotros que somos privilegiados, que estamos acostumbrados en épocas de vacas flaky, vacas malas y vacas gordas, tenemos sueldos y beneficios inimaginables para la gente. No es bueno sopapear a las demás personas del común con lo que los profesionales de ciertos medios ganan. Entonces, parece que estaba Rodríguez Larreta ahí y decían que había que transparentar. Dice, nosotros en el gobierno de la ciudad. Y se hacía así con la mano. Chanta, porque no tienen nada. Entonces, me gustó muchísimo saber que Jonathan, al que no conozco, por eso te dije que está por acá. No, no, hoy no tiene diario. Dijo que era verdad que no había nada en el gobierno de la ciudad transparentando las cifras. No está ni siquiera la pauta publicitaria. La justicia le ha ordenado al gobierno de la ciudad que diga algo sobre su pauta. Y no lo hacen. Como no lo hace nadie, como no lo hace el gobierno nacional, como no lo hace Scioli, como no lo hace Massa, como lo hace De La Sota, que gasta millones y millones de pesos. Vos decís, pero ¿y por qué de Córdoba gasta tanto en la capital federal? ¿Por qué quiere ser candidato a nivel nacional? Viva la cara de él, pero... o no. Pero quiero decir que no existe manera de transparentar eso nunca. Entonces, que haya aparecido alguien. Fue el único, me dijeron, el único periodista que dijo, bueno, vamos a ver si lo que dice Víctor Hugo es verdad. Que no está transparentado, como señaló este chantún. Porque no se puede ser así. Si vos querés hundirme, y sos Rodríguez Larreta, y sos un tipo del pro y demás, y querés hacerme daño, hacelo directamente, con lo que tenés para decir. No solapadamente, como sucedió ese día. Entonces, sos un periodista que va y que investiga, que lo que nos está faltando, Mauro, es eso. Capacidad de investigación y de información. Está faltando todo el periodista. Bueno, estamos tomando un café Berreta, con dos vasitos plásticos, nosotros somos relatorios deportivos. Si habremos tomado esto en la cancha... Yo quiero despertarme, así que necesito café. Bueno, tomar el café tranquilo no es el mejor, pero bueno. Está rico. Está bueno. Está bien. ¿Comés en la cancha vos así, pizza, no? Un sándwich de chorizo, eso no, ¿no? Parado, en la cancha, en aquellos barcitos que había antes, no sé. Todavía. Ahí todavía, yo no voy a hacer mucho que no voy a la cancha. ¿Comés ahí o no comés? Sí, como a la pasada, en la cancha de Boca, sobre todo, que están en la pasada y son un poco amigotes, te ha impuesto... ¿Comés ese sándwichito antes? ¿Comés antes del relato? Sí, si llego dos horas antes del partido, sí. Si llego muy sobre el partido, no, porque después no puedo respirar. Lo aconsejable es no comer antes del partido. No. Cero. Es verdad. El Gordo Muñoz, por ejemplo, no comía. Y te decía, y no coman, pero después se comía una docena de parada. ¿Qué comés y cuánto? Yo comí un poco antes de venir acá, porque no quería que me bajé la presión. No, pero esto es diferente, acá estamos hablando, pero un partido hay que bancarse dos horas, la gente lo sabe. Ah, no, es mucho más tensionante charlar con vos acá, en medio de todos estos líos, que transmitir un partido. La ligué yo, no, bueno, lo que él llama puterío en privado. Pero vos no eras así antes, eras un tipo que no tenía ningún puterío. ¿Cuándo empezó este quiebre? No, no es verdad. Siempre tuvimos líos. Hasta vos y yo tuvimos líos. No, pero ya está. Ese era un lío personal. Pero yo jamás dije al aire cosas de puterío. No, 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 pero es una broma. ¿Qué? No, siempre ha sido polémico por el fútbol, por los estilos. Mirá, estaba mirando unos materiales con Clarín, la pelea empieza en el año 87. Una discusión que si yo volviese atrás, seguramente soslayaría. Pero estaba dada la discusión. Y había una pelea muy grande también por estilo futbolístico. Yo era el gran defensor de Grigol, de Ferro. Después de Bianchi en Vélez, después de Bielsa en la selección, en Newell's. Y siempre había rispideces y discusiones de esa naturaleza. Y cuando yo empiezo a hablar contra los multimedios, esto es del año 89, primeras declaraciones. Después 92, 93, estaba la pelea. Yo era totalmente ninguneado por la gente de Clarín, por ejemplo. Yo no recuerdo tanto, digamos, esto de que la nada... Pero no nos escuchamos todo el tiempo. Mirá, en el año 94... Es probable eso. En el año 94 ya era muy evidente que se producía el robo brutal de Clarín al fútbol. Y te podés encontrar, tengo para hacer otro libro ahora, con todo lo que decía sobre Clarín y esos negocios en el año 94. O sea que la pelea viene... Pero esto es con la nata. No. Pero el que aparece poniendo la cara diciendo... No, son muchos. Un millón y medio, un millón doscientos... Puede ser que sea el más visible, a mí no me interesa... No te interesa la nata. No, es que no lo digo pejorativamente. ¿Qué? Es un tipo capaz, muy... Es muy importante en el periodismo. Pero vos, yo, él, somos hojistas en el viento. Lo que perdura es aquel al que él le está dando voz. Acá lo importante es lo mañeto. Ni siquiera mañeto como persona. Lo mañeto. Lo mafioso. Lo ladrón. Lo estigmatizador. El horror que proyecta sobre las personas con el apriete. Esto de mandarme a mí apretar. Mandar un periodista a la puerta de mi casa. Decir, aquí vive fulano. Para ver si consigue una reacción negativa. Lo que han hecho con la jueza Martínez Córdoba. Sacándola a través del apriete insistente. Lo que hacen con el juez Adler de Mar del Plata. Toda esta desvergüenza. La proyección mañeto. El responsable es él. Después los ejecutores son distintos periodistas con diversos grados de poder. No quiero entretenerme. Aunque haga referencias en ese tipo de discusiones. Yo pensé que era un tema de rating de la Nata. De hablar de 1.200.000, 1.300.000. De generar un poco de ruido, de escándalo alrededor tuyo. Porque además, ustedes se llevaban muy bien antes. Vos te llevaban bien con perfil. Bien con la Nata. Eran compañeros. Se hablaban como que eran los mejores del mundo. Una cordialísima relación. Se partió todo al medio. A mí todavía me cuesta hablar contra la Nata. El nombre de la vieja relación que tuvimos. Por eso digo. Que era cordial. No éramos amigos. ¿Qué pudrió todo? ¿Qué partió todo? Mañeto. Mañeto. No, sencillamente. Sencillamente hasta hace todavía, te diría, hasta el 2011. Él hablaba muy bien de mí en esta discusión que yo tengo con Mañeto. Un tipo que me avaló allá por el año 2000 llevándome a su programa en la lucha contra Mañeto. Cuando yo creo que fue cuando yo estuve en el Senado de la Nación hablando contra el robo que hacían con el fútbol a la selección argentina. También ahí tuve respaldo. Sí, había una relación muy cordial. Cuando él empieza a trabajar con Mañeto la situación cambia. Mañeto no puede hablar. Yo respeto que Mañeto no tenga su propia voz porque tiene algunas dificultades que se conocen. O que quiera mantener un perfil bajo porque siempre a ellos les conviene no aparecer demasiado, no quedar expuestos. Que lo grande que ha ocurrido en este tiempo es que están mucho más expuestos que antes personajes como Mañeto. Pero tener esta multitud de voces que tiene para atacar a un periodista que es nada más que un periodista con un programa que ni siquiera es el más escuchado ni el más visto todos los días de la vida. Es una cosa verdaderamente muy llamativa. Y ahí empezaron a partirse un poco las aguas y ha venido una sucesión de hechos que terminan con lo del domingo pasado cuando desde el grupo dicen que yo gané un millón doscientos mil dólares. Fíjate vos cuántas crueldades hay. Una, no es verdad. Pero no es verdad de una manera espantosa, Mauro. No es verdad fallando en la cifra escandalosamente. Varias veces. Entonces, mandar al frente a una joven periodista, supongo que es, una chica macluski, una cosa así, que dice, revisó tres fuentes y yo dos. Cinco fuentes. ¿A qué fuentes fue? Para fallar tan feo en una noticia que él quiere que sea un impacto. Que además no tiene importancia, porque yo no voy a discutir. Porque, te digo a vos esto y le digo un poco a la gente a la pasada, pero discutamos a partir de un millón doscientos mil dólares. Que es una cifra que es sacada de la cuenta que sacan de que Diego debió trabajar por cinco o por seis millones y por lo tanto yo gané eso. Diego ganó muchísimo menos de su cotización porque era para televisión.